Buenas tardes, alrededor del mediodía se registró un ataque armado en un despacho de abogados ubicado en la carretera libre Tijuana-Tecate. Dispararon contra un agente de la policía municipal que se encuentra de vacaciones como oficial, pero también litiga como abogado. Fue trasladado a la Cruz Roja con lesiones en las piernas. El agente es subjefe de la zona centro, regresaría a trabajar en una semana. Hasta el momento no hay detenidos.